El tiempo para el deporte y como todos los días, ¿de la mano de quién? Pues de John Dos Santos, jefe de redacción deportiva de esta casa. John, ¿qué tal estás? Muy buenas, Joseba. Pues bien, deseando ya ver el partido de esta tarde, ¿no? Además, emitiremos nuestra tertulia deportiva triple gastéis, nuestra tertulia sobre el mundo del baloncesto con Roberta Rillaga, con Nacho Mendaz y con José Luis del Campo y posteriori, pues, tendrán ese partido, ¿no? Veremos ese partido contra el Nizhny Novgorov allá en Novgorov en el que, bueno, que 33 horas de viaje, Joseba, que bastante largo el trayecto hasta Novgorov y eso que está en Rusia. Son 33 más otros 33 de vuelta. Se va a llegar justo, prácticamente, para hacer un día de entrenamiento y el partido de KV Juventud, el domingo a partir de las 6 de la tarde en Fernando Busarena. Se van a tener un poquito más en cuenta, ¿no? Porque al final no es lo mismo que un equipo esté jugando una competición europea, como es el caso del Baskonia y no le vas a Juventud y no tiene que tener ese tránsito. Pero yo te pregunto, ¿quién tiene que tener en cuenta esto, la Euroliga o la ACB? Yo creo que los dos, porque las dos lo que hacen es, cuando hacen los calendarios, no cruzar las fechas. Son dos competiciones independientes que, de hecho, la Euroliga nace a golpes con la ACB. Entonces, partiendo de esa base, no se van a entender nunca. Bueno, partido para esta tarde. Por cierto, vamos a hablar de Sengire también, ¿no? Pero el partido de esta tarde. Sí, partido de esta tarde, frente a Nisny Novgorov, un Nisny que tiene como punta la Tilo Rochesti que acaba de firmar, hace poquitos meses, al base israelita que venía de Dallas Maverick, que se le había también rumoreado que podía acabar aquí en Gasteiz. Gal Mekel, un buen base, un base tranquilo, un base poco anotador, pero sí muy asistente y un base que, bueno, que vamos a ver lo que les aporta este Nisny Novgorov 15. Y es la gran duda del conjunto ruso, del conjunto de la ex Unión Soviética y veremos a ver si juega. Sí que es una cancha muy, muy complicada esta de Novgorov. Muy pocos conjuntos han ganado allí. De hecho, en la primera fase únicamente gana Olimpiakó, si gana en la prórroga, vamos a ver si el Baskonia puede sacar el partido adelante, porque contando que mañana, el viernes, perdón, sí, mañana juega el F. Spilsen contra Cheska de Moscú, en Moscú y toda sindicar, que el conjunto de Itudis, los de Cheska de Kirilenko y compañía, van a sacar su partido adelante, si Baskonia saca el partido de Novgorov, pues estaremos ya en esas plazas que han acceso al top 8. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Es el objetivo? Es el objetivo, es uno de los objetivos, sin descuidar la Liga CB. Sí que es cierto que, bueno, que parece que se está desfondando un poquito este Baskonia en el panorama internacional, en el panorama continental de la Euroliga, y en la Liga CB jugando 15-20 minutos, a lo sumo, a un ritmo un poquito elevado, pues parece que poquito a poco va sacando los partidos. Partido complicado, de todas maneras, los dos que tienen esta semana, tanto el de Novgorov, que yo espero que se saque y se saque bien, como el de DKV Juventud. Son dos equipos muy iguales el Baskonia, el de DKV Juventud, con cuatro bases, Hanna y Mález por parte de Verdinegra, y con James y Adams por parte de Baskonia, que son bases muy anotadores, son bases muy rápidos, son bases muy eléctricos, y son bases que se juegan últimas bolas. Veremos a ver cómo actúa este Baskonia. Bueno, vamos a ver, es un partido que yo creo que se puede ganar, aunque sea difícil la cancha, creo que se puede ganar. Lo que has dicho, no pasa que sí que te quiero preguntar. Aquí pasa como a veces con el fútbol, que un equipo tiene que decidir si apuesta todo lo que tiene a una competición o a otra. En el caso de Baskonia debería apostar a las dos. ¿Tiene plantilla como para afrontar las dos o no? Sí, sí. Si dos sean cielos, ¿eh? Realistas. ¿Tiene plantilla o no? Sí, sí, sí. Siendo realista sí que tiene plantilla. Ahora mismo, a principio de temporada sí que teníamos nuestras dudas por aquello de tantos cambios. Don Perkins, Ryan Gómez, Orlando Johnson. Bueno, podríamos sacar todos los nombres que han pasado por la plantilla basconista, pero ahora este Baskonia, y como viene pasando años atrás, tiene que apostar por las dos competiciones. Es decir, no me puedo dejar ir en una de las dos competiciones. Baskonia tiene la obligación, tenía la obligación de haber estado en la Copa del Rey, que eso es un debe que le queda a la afición basconista y al conjunto, pero tiene la obligación de entrar en el playoff. Entrar entre los ocho primeros. Obligación o no de entrar en el top age. Pues ahora mismo, tal y como está Baskonia, con estos dos, tres años que llevamos de recorrido, no en el desierto, pero de asentamiento nuevamente, después de los años buenos, todo el tema económico y demás, pues no tiene realmente obligación de estar en ese top age. Que se apuesta por la competición continental, indudablemente. Ahí es al final, dentro de un par de años, que parece ser que se va a crear esa Liga Europa, esa Liga Europea, y vamos a ver qué ocurre con las competiciones domesticadas, pues Baskonia tiene que estar. Baskonia no se entendería una temporada, y creo que tú tampoco entenderías, yo sé, una temporada en la que Baskonia no participa en Euroliga. ¿No se ha costado con la Copa del Rey? Eso es, y para Euroliga, para participar años posteriores en Euroliga, más allá de las licencias A, que además la temporada que viene hay que renovar, pues hay que ganar partidos, y hay que ganárselo. Ahora mismo tienen aseguradas Barcelona, Real Madrid y Baskonia se ha licenciado hasta la temporada que viene, y Unicaja de Málaga y Valencia Basket son los que están peleando. A partir de aquí, Unicaja de Málaga, pues bueno, apostó este año por la Liga, en este caso sí que se vio claramente que ha apostado por la Liga, va ahora mismo en segunda, tercera posición, y en top 16, pues bueno, se metió en top 16, va último clasificado, con dos victorias, pero sí que el conjunto malagueño ha puesto por la Liga, ha puesto por el campeonato doméstico, dejándose ir un poquito más en el campeonato internacional, pero respondiendo a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, no, tiene que apostar por las dos. Vale, y la verdad es si, porque una cosa es que tiene que apostar, otra cosa es que objetivamente podamos, pero bueno, si tú dices que sí, perfecto. Senghelia, sé que le han quedado cinco partidos, creo que se descuenta el primero que ya estaba, que se quedó sin jugar, o sea, le quedarían cuatro sin jugar, y por ejemplo, eso es una, esa sí que es una nota negativa cara a la Liga CB, porque es donde, donde realmente no puede jugar. Sí, baja sensible, sobre todo porque se acaba de lesionar Ben Hasbrook, ¿no? El escolta norteamericano que firma a Baskonia, está lesionado un mes, esos cuatro partidos, ahora se abre la ventana de poder fichar a algún jugador, en el Euroliga no va a poder participar, va a seguir participando Tocosenghelia, pero en Liga CB sí, vamos a ver si se hace ese cambio y se da la baja finalmente a Ben Hasbrook para todo lo que queda de Liga CB, y solo podría actuar cuando se recupere en Euroliga, o si se dice, vamos a tratar de apañarnos, entre comillas. Cabe esa posibilidad, ¿eh? Cabe la posibilidad de que el escolta americano... Únicamente solo juegue en Euroliga. Eso es. ¿Vale? Sí, se le daría, se le daría la baja, además Baskonia creo que todavía le quedan cambios en en Liga CB, y podría podría incorporar un jugador. Le quedan todavía esas tres semanas, cuatro de baja a Ben Hasbrook, y y bueno, eh, todo hace indicar que sí que parece que se está moviendo el mercado. Están están dentro del mercado, como siempre, Baskonia siempre está dentro del mercado, siempre que se pueda mejorar, pues eh, se tratará de hacerlo. Vamos a ver si finalmente llega algún jugador o no llega ningún jugador. Lo que sí que es una auténtica vergüenza es lo de la Liga CB. Que meta esta sanción ahora mismo a Toko Senghelia, hablamos de nuestro, ¿no? De Toko Senghelia, de los hermanos Ilimano y Mamadudio, que les han multado también con tres mil euros, y eh, y a Dejan Todorovic. Dejan Todorovic cuatro partidos, Toko Senghelia cinco partidos, ambos también conllevan la consiguiente multa económica, y a eh, bueno, a Deiris Bertans, el jugador de Bilbao Basket, que parecía Huracán Carter, la bautiza así ya, como aquel boxeador mítico, pues tres mil euros de multa, ¿no? Esos tres mil euros a los hermanos Dio, tres mil a cada una, Mamadudia y Limane, tres mil a Deiris Bertans, cinco partidos, me parece una exageración, me parece totalmente desproporcionada la la sanción que ha, que ha impuesto el señor, el juez único Juan Ramón Montero, de cinco partidos a Toko Senghelia y de cuatro partidos a, en este caso a, a Todorovic, ¿no? A Dejan Todorovic. Eh, ¿por qué me parece injustificada y por qué me parece desproporcionada? Porque yo ya tengo recordando desde hace un par de semanas, en el dos mil cuatro se vio una patada voladora al estilo Karate Kid de Rubén Garcés, el jugador dominicano del Estudiantes en aquella época, a Alberto Herreros en el pecho. Alberto Herreros le da recuerdos a los familiares de la liga ACB cuando sale luego en los micrófonos, pero eso no es sancionable. ¿Por qué? Porque es el señor Alberto Herreros. Aquí como es el señor Toko Senghelia, el señor Dejan Todorovic, no pasa nada. No se quejan. Me hubiese encantado que esta situación, bueno, no me hubiese encantado que esta situación se dé porque odio la violencia del deporte. Pero si están implicados, si están implicados jugadores, léase, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, ¿X jugadores? No, esto no hubiese pasado. No habría habido ningún tipo de sanción. Únicamente se habría dicho, vamos a poner la misma sanción que en dos mil cuatro, tres mil euros. Vamos a rascar el bolsillo. También hay que tener en cuenta lo que ocurría hace unos meses atrás en el Manzanares. Yo creo que esto también ha llevado a que se pongan sanciones muchísimo más duras. Pero es incoherente que se pongan estas sanciones tan duras cuando tú tienes un reglamento y te tienes que regir en ese reglamento. No te puedes inventar el reglamento. Y el señor Ramón Montero se ha inventado el reglamento. Y ha decidido sancionar con cinco partidos y con seis mil euros de multa, si no me falla la memoria, a tocos a Engelia. Me parecen sanciones total y absolutamente desproporcionadas. Y estoy de acuerdo con ese recurso que ha impuesto Baskonia, que yo interpreto que no va a valer para nada. Esa es la nota negativa. Hablaremos de ello también en nuestra tertulia triple que, como ya saben, la grabamos en el día de ayer y nos enterábamos a última hora de esa sanción. Y también, pues bueno, los tres contertulios... No voy a decir. Véanlo y si coinciden o no, con mi opinión. Bueno, basta apuntes en cuanto al Baskonia. En cuanto al Baskonia, nada más. Que estamos esperando, pues eso, del partido de Nonfugorov de esta tarde, que espero que se saque adelante y del partido frente de KV Juventus, con esas dos bajas importantes, que no va a haber movimientos de momento. Deportivo a la vez. Deportivo a la vez con la baja de Toribio únicamente. El resto se han reincorporado ya con el grupo. Tanto Migue, como Sergio Tejera, como Ainar Galilea, como Unai Medina. Bueno, todos los jugadores tocados están con el grupo. Únicamente baja Toribio por esas cinco cartoninas amarillas. Y tenemos dos partidos ahora en casa seguidos que esto, pensándolo bien, puede pasar dos cosas. Una es que nos coloquemos en una zona de salvación. Si ganamos los dos de casa, ¿eh? Estoy hablando, ¿eh? De una forma hipotética. Nos coloquemos de forma ahorrada más por encima de la mitad de la tabla hacia arriba o puede pasar que a partir de ahora y hasta final de la liga empecemos a sufrir si estamos por la parte de abajo y sufrir mucho, ¿eh? Estamos acostumbrados en la grada de Mendizorroza, del sufrimiento, que no es bueno, indudablemente, que no es bueno. Yo creo que no, hombre. Se da una situación contraria hace dos semanas cuando hablábamos, jugamos dos partidos fuera de casa contra rivales de la zona media-baja de la tabla. Ahora jugamos dos partidos en casa, uno contra un rival como es el Real Mallorca, del Nano Soler, que viene este próximo fin de semana, que está en la parte de arriba, que está enganchado a las posiciones de playoff. Y otro, uno, Sasuna, que está en, no sé si en periodo de desaparición, pero vamos, está con la casa en ruinas. El señor Achanko, que le metían en prisión preventiva y le decían si pagaba 500.000 euros, salía. Al minuto los pagó esos 500.000 euros, salió. El señor Izco, que también está presuntamente implicado en todo esto. El caso de Amaños, dos a una, vamos a ver si no le distingue en dos categorías. También implica el español, también implica el Celta de Vigo. Bueno, el tema de Amaños siempre se ha venido hablando a lo largo de todos los años, estos, en las últimas jornadas de liga sobre todo, y tú eres consciente de ello, yo sé, en el caso de Italia, se tiró de la manta, se le extendía la Juve, a la Vigia Signora se le extendía la Serie Chi 1, y a otro serie de equipos, como el Milan, les quitaba 20 puntos antes de empezar la competición. En el caso de España, pues bueno, es un poquito diferente, parece que ahora sí que estamos tirando de la manta, pero uno, Sasuna, que viene con muchos problemas, que viene con un entrenador que teníamos nosotros en el equipo de canteres, se le despidió de malas maneras, como es Mateo, y que tendrá ganas de revanche, indudablemente, porque es la misma directiva que le despidió la temporada pasada. Entonces, dos partidos interesantes. Contra la Real Mallorca, yo creo que se debería sacar adelante, únicamente tenemos la baja de Toribio, y contra los Sasuna, el día del padre, pues es que mejor regalo. Bueno, a ver, a ver si hacen un regalo a los padres. ¿Algún apunte más en cuanto al Deportivo de Álvarez? Pues nada más, y en general, en cuanto al tema polideportivo, también está la cosa bastante calmada durante esta semana, ya veíamos en el día de ayer esa entrevista a las chicas de la hurrera femenino, y ya te adelanto que igual tenemos una mujer en las tertulias de fútbol. Mira, no estaría nada mal, además en las tertulias de fútbol. Sí, sí, sí. Felicidades, don John Dosantos. Iremos avanzando, a ver, hacia el mes que viene, ya acabamos de cerrar esas gestiones y podemos dar el nombre. Me ha dado mucho. Pues John, nada, que como siempre, un verdadero placer. Un lujo y animad a Vascona esta tarta. Sin falta. Además, seguro, seguro que estaremos en casa, ahí, viendo la televisión, pegados a la pantalla para disfrutar de un buen parte de la nuestra. Yo no siento, gracias. Un lujo, como siempre. A ustedes les espero en dos segundos y seguimos en este programa, en este 2.5 que estéis, que todavía estamos prácticamente pasando el Ecuador. Hasta ahora.